Muy buenas señoras y señores, estamos de vuelta en el Resident Evil 5, en la versión de PC vamos a tratar de empezar con el capítulo 2-3, la zona de la sabana, una zona que, bueno, si recordáis en el anterior episodio derrotamos a un jefe que salía de una especie de camión blindado, que, bueno, no sé de dónde cojones ha salido esa bestia, pero vale, en el caso es que nos la cargamos, un capítulo que duró la de Dios, y en este, bueno, vamos yendo con una sabana, parece que el equipo alfa, beta, delta, como se llame, nos están tratando de sacar de ahí, y bueno, nos tratan de sacar de allí en un jeep, y vamos a tratar de salir de donde el poblado, tenemos que seguir yendo a por el Ibi Este, solo que a otra zona de África, supuestamente, nosotros estamos huyendo en un jeep, y parece que nosotros tendremos que disparar a tipos que vienen en moto, tipos de estos de la plaga, segundo tipo que vienen en moto a por nosotros, tipos en moto no aparecían que yo sepa en el Resident Evil 4, ¿verdad? Yo creo que ya organizé todo esto antes del capítulo este, ¿verdad? Me parece que sí, yo creo que sí, que vamos más o menos bien así, venga, vamos, vamos al grano, a punto ya, venga, y a ver qué es lo que ocurre en este episodio. He oído de Irving, un desastre difícil. Sí, pero habrá otros motivos, venga, 7 de la red. Esto es la red, ¿cuál es tu situación? Hay una gran probabilidad de que Irving esté en su camino a un polvo de agua en un marzo, y ya me acuerdo de lo siguiente, ya. Entendido. Pero, lo primero es lo primero, wow, qué bonita la puesta de sol, me cago en la puta, se está haciendo de noche, parece. Bueno, vámonos, a disparar a los tiempos estos en moto. Ah, ¿verdad? Se puede sobrecalentar esto. Si dejamos pulsado esto demasiado tiempo, el gatillo, se puede sobrecalentar el arma. Ah, hay que agarrarse las curvas y todo, onda, qué guapo, no me acordaba de eso. Si dejamos demasiado tiempo pulsado el arma, se sobrecalentará, y no podremos esperar durante un rato. ¿Qué tiene que hacer con Euroboros? Me ha hecho y no lo vieron. Parece que el único modo que nos vamos a entrar, es muy bien. Esto es muy frenético. Ay, mi madre, me ha quitado un poco de vida ya, eh. ¿Nos están lanzando explosivos incluso? Dentro de poco veremos a tíos lanzando granadas en moto, o C4 incluso, y nos revientan por dentro. ¡Hostias! ¡Carajel B! Que si no me agarro, creo que salgo del vehículo y muero, eh. Bueno, mira, punto de control. Bien, venga, venga. ¡Oh, alante del camión! ¡Coño, no puedo girar el arma más a la izquierda, su puta madre! ¡Joder! Han estado a punto de reventarme, solo por no poder apuntar el arma hacia la dirección que quería. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Buenos! ¡No puedo girar el arma más allá! ¡Buenos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡La peñita, mi niño, la peñita! ¡No joder! ¡Oh, oh, oh, oh!... ¡Qué guión! ¡Han hecho bien eso! ¡Sí, vale! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Estoy debajo de abajo! ¿Qué son demasiados? Esa palabra, el demasiados, no me gusta Venga, venga, venga Bueno, que me han lanzado un hacha Me acaban de lanzar un hacha Toma mi puta cara Falsísimo porque le he afectado al vehículo En vez de a mí, pero vale Porque el hacha me la han lanzado a mí, no al vehículo Pero así son los videojuegos Venga, a veces hace más de noche, no sé si os fijáis Sí, sí, sí Venga, el momento no es que no se cae del todo Y una transición día-noche bastante bien conseguida, por cierto No me he dado cuenta Joder, esto me recuerda a finales del Metal Gear Solid, tío De primero Sí, muy bien los cojones que me han dado Pero bueno, ya tengo la mitad de la vida Se ha hecho más de noche todavía Más cerca, por favor, a ver si nos estrellamos y nos matamos mutuamente aquí Hombre, normal, si estamos al lado ¿Qué te esperabas? Alejados un poco de los vehículos Chua, ese lado directamente al motor o algo Ah, es verdad que creo que se va a tener un arma explosiva Se va a lanzar explosivos Y creo, ¿eh? Y yo lanzo Y yo disparo con la metralladora Sí, sí, aquí se va también con la bola No os creáis que no No se va a dar la que conducía Ay, no me acuerdo, tío Ah, no, 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 no Se va también teniendo metralladora Vale, vale, vale Las explosiones son las motos estallando Ya está ¿En serio? Vamos a tener que salta por un punto roto Vaya especificidad Me cago en la puta ¡Ah, me cago! Toma por culo A la puta agua Eliminado de esta contienda Somos unos fuckers Y hemos llegado a una especie de poblado Hostia, creo que ya me acuerdo lo que pasa aquí, tío Ya, ya lo verás, Eva Enseguida lo descubrirás Tranquila, no, no, no va a pasar mucho tiempo Ni mucho menos, ¿eh? Enseguida lo descubrirás Se va a liar pardísima ahora mismo Este capítulo creo que no es muy largo Pero es intenso que te cagas Está muerto No lo intentes Está muerto ¡Joder! ¡No me cago en la puta, hombre! ¿Qué forma es esa de lanzar un jeep? Mira, 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 mira Eso ¡Es un gigante! A este enemigo también lo vemos en el Resident Evil 4 Se le han sacado del pene ¡Joder! A quien más fiera que nunca, ¿eh? ¡Oh! ¡Nos han descubierto! Dios mío Era para habernos matado 400.000 veces ya, ¿eh? Con esos golpes ¡No, Dios mío! ¡A el camión! ¿En serio? ¿Qué cojones? ¿Pero qué se supone que vamos a hacer montaje aquí? ¡No me acuerdo nada de esto! ¡Nos va a dar! ¡Aaah! ¡No me lo has amado! ¡Cabrón! ¡Que me vas a sobrecabentar el arma, capullo! ¡A la barrera, la barrera, la barrera! ¡Venga! ¡Venga! ¡Es algo que viene fuera de mí! ¡Horremos intentar acerir a la barrera! ¡Bien, bien, bien! ¡Yo! Tiene dos cosas de esas, ¿en serio? ¡Venga, Seba! ¡A tú a uno y a otro! ¡Eh! ¡Ajajaja! ¡Qué cojones se está haciendo! ¡Una roca del tamaño de...! ¡Al barril explosivo! ¡Toma, por culo! ¡Dios mío! ¡Eso es, Seba! ¡Qué sincronización! ¡Joder! ¡Somos un buen equipo! ¡Aquí, aquí! ¡Papapapapapa! ¡Yo he pegado de esa antigüela la salió por detrás! ¡Bueno! ¡Joder! ¡Es más grande que su cabeza y todo, su puta madre! ¡Uh! ¡Por los pelos! ¡No, no, 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 no! ¡Atrás, bicho feo! ¡Que eres muy feo! Tus padres no te quieren Cuando te entraron ¡Oh, no! Que ahora te hagas un palo ahí Tremendo ¡No, no, 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 no! ¡Mapeón! No sé si os habéis fijado Nos han regenerado la vida del vehículo, ¿eh? Espérate tú ¡Mira, mira! Que no lo vas a conseguir Te vas a quedar con las ganas, hombre Con las ganas te vas a quedar Bueno, a ver si ahora vas a sprintar entre nosotros Algo raro Sí, sí, no Tienes pinta de que vas a sprintar ¡Vas a sprintar! ¡Vas a sprintar! ¡Vas a sprintar! ¡No! Menos mal Si llega a hacer ese ataque Nos matan el acto o algo Como que tenía mala pinta No, lo siguiente Venga, vamos, vamos, vamos Muérete ¡Wow! Le ha estallado la sanguijuela, ¿eh? O sea, joder No sabía que este enfrentamiento Fuera de esta manera, ¿eh? Venga ya Toma por culo, Jif Me acordaba del enfrentamiento De un tron gigante Pero pensaba que era moviéndonos Alrededor de él y todo eso O sea, en plan movimiento libre Pero... No, no, no Para nada ha sido así Hace mucho tiempo que jugué a este juego La verdad Se ha pasado en ti Y todo el equipo Delta este muerto Ya solamente quedamos nosotros Sheva No tienes que hacer esto Aún puedes regresar ¿Qué es lo que tú? Tengo un tronco personal en esto ¿Un tronco personal? Jake Ah, vale Chris, mira por aquí Nosotros deberíamos de salir de aquí No estoy aquí solo para la misión ¿Qué estás hablando de esto? Un tiempo atrás Recibí a algunas intel Que mi viejo partner Estaba aún vivo A primera vez No sabía lo que pensar Pero cuando vi el filo de datos De Delta Yo sabía que Jill está aún vivo ¿Esa mujer en el filo de datos? ¿Estás seguro? Encara la misma persona Nosotros fuimos partners Estoy seguro Madre ¿Pero qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡No vas solo! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡No tengo mucho tiempo! ¡Tengo que encontrarla! ¡Esta es! ¡Vamos con ti! ¡Vamos con ti! Hay personas que están muriendo aquí. ¿Estás seguro de esto? Un segundo hace ya estabas listo para correr y correr. No puedo simplemente turnar mi espalda y salir. No hay más ordenes de aquí. Es solo nosotros. Somos partners. Hasta el final. Ahora vamos a ir. Este capítulo acababa aquí. Joder, pues es el primer capítulo súper corto que hay en todo el juego, ¿eh? Si mal no recuerdo, que a lo mejor dura un poco. Sí, sí, ya está. Este capítulo era eso, nada más. Así que nada. Ya lo hemos pasado. Precisión 52,5%, rango B. Si es que soy muy malo en el tema de los disparos, tío. Soy muy malo. Muy malo en el tema de los disparos en ametralladoras con vehículos sin movimiento y esas cosas. Mucho más que estando con el movimiento normal del personaje. Es decir, corriendo con él y todo eso, ¿no? No corriendo encima. O sea, no estando montado encima de un vehículo. A eso es a lo que me refiero. Y la baja precisión, pues, demuestra que no soy muy bueno en esas líneas en las de disparar con ametralladoras en vehículos y sobre todo en vehículos sin movimiento. Eso no es fácil, la verdad, aunque lo parezca. Enemigos vencidos, 65. Rango S. Veces muerto ninguna, 0x. Y prácticamente no me han tocado, ¿no? Es que en este capítulo no me podían quitar vida de la mía, sino siempre al vehículo. Aunque me dieran a mí, da igual. Siempre le quitaban vida al vehículo, ¿no? Cosa más rara. Eh, eh. Veces muerto, 0x. Rango S. Tiempo, 5 minutos con 43 segundos solo, de verdad. Rango S. Rango S. Rango S logrado. 1500 puntos. No es nada. No es nada. Comprar nuevo. Hay una nueva arma. Ah, que hay... No sabía que había más pistolas de la normal. Aparte de la normal. No quiero comprarla. Quiero mirar sus estadísticas, a ver. Espera. Espera, que tengo yo cuánta tiene de potencia y todo eso. 230, espera. ¿Por qué tiene menos potencia la nueva que la antigua, tío? Es que no lo entiendo, ¿no? Velocidad de recarga también tiene menos, tío. No, espérate. Velocidad de recarga tiene menos, que eso es algo bueno. Capacidad 9 balas. Si esta tiene 10. Pero... ¿Por qué es mejor la que te dan por defecto en el inicio del juego que esta? Si esta vale más que esta. Y lo mismo pasa con el refri de francotirador, eh. Es mejor el que te dan por defecto... No, es mejor el que vale 2000 que el que vale 4000. También pasa lo mismo. Es que no entiendo por qué pasa eso. Aunque me parece que a esta se le puede aumentar más la potencia. Pero aún así, tío, aún así. Vaya cosa más rara. En serio lo digo. Es que ni me voy a molestar en comprarla, por lo menos por ahora. Aunque... Aunque pudiera comprarla, no lo haría, creo yo. Me cago en la hostia de la gran puta, tío. Capacidad 10 balas. Y esta 9. O sea, tiene mejor capacidad de recarga esta, la original, que la otra. Que la nueva que nos han dado aquí al final de este capítulo. Que nos han dado la opción de comprar. No es que no las hayan dado aquí gratis por la cara. En plan... En plan EXPREME. Pues no. ¿Porra... ¿Porra eléctrica? ¿Esto qué es? Este arma moviliza temporalmente a los enemigos con una potente descarga eléctrica. Yo no me acordaba de esto, la verdad. Eh... Pero yo creo que con un cuchillo de momento... Estamos bien, ¿no? Estamos decentemente bien. Pues nada. Voy a darle al inicio del siguiente capítulo. Y lo dejaremos por ahí. Creo que ahora hay una secuencia. La voy a quitar porque esto lo vamos a ver al inicio del siguiente capítulo, ¿vale? Que será el 3-1. Pantanos. La secuencia no la quitaré cuando hagamos este capítulo en cuestión, ¿vale? Tengo ganas de continuar y todo, pero vamos. No, no, no. No... No es plan hacer dos capítulos en uno. Aquí hay puzzles y todo, creo. Bueno... En el próximo capítulo ya tendremos las armas normales. ¿Me puedo subir a esto, en serio? ¿Por qué? ¿Qué? Anda, mira eso. No me acordaba de esto. Pues nada, señoras y señores. Espero que os haya gustado este capítulo del 2-3. Espero que os haya entretenido este vídeo. Esto también me recuerda a Resident Evil 4, por cierto. Espero que os haya entretenido. Espero que lo hayáis disfrutado. Y nos veremos con más Resident Evil 5 en el capítulo 3-1, que seguramente así sea bastante más largo. ¿Esto es un tesoro? Aquí tendremos la pistola, con sus municiones, el rifle, la escopeta, los sprites, en fin. Todo lo que no tuvimos en este capítulo 2-3 tan extraño. Así que nada. Te podría matar, ¿no, Seba? Te corto el cuello y así acabamos con el juego directamente. Oh, Seba ha cogido munición. Es una ladrona. Solamente le falta una máscara negra de esas típicas de las que se llevan a los atracos para confirmar su identidad de ladrona. Y convertirse en una especie de Catwoman, pero en versión malvada. Bueno, Catwoman no sé, pero en una ladrona fijo que sí. Pero claro, como esta tía está súper inteligente, no la pillarán nunca y nunca irá a la cárcel, nunca pagará por sus delitos. Pues yo me tendré que encargar de ella en algún momento futuro. Ahora es cuando la rodeo, le hago la mirada sospechosa, la mirada de que no la alejo nunca de ella, ¿sabéis? Y si se me pone burrita, pues ahí es cuando le corto el cuello con el cuchillo. Bueno, pues nada más. Nos vemos en el 3-1. Adiós. 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 Adiós.